Con un ligero temblor me despedí de sus besos Los ojos traviesos de aquella su linda voz De aquellos ojos traviesos de aquella su linda voz Su mano me dijo adiós y al contestar con la mía Pensé que no merecía lo nuestro llamarse amor Pensé que no merecía lo nuestro llamarse amor Dejaste mi corazón herido pero no muerto Que si te amaba fue cierto, cierto fue que te olvidó Ya ves que no merecía lo nuestro llamarse amor De todo aquello quedó Para brindarme un consuelo El aletear de un pañuelo Que me recuerda su adiós El aletear de un pañuelo Que me recuerda su adiós Olvido a la que olvidó Consuelo que cura penas Se lloran las cosas buenas Lo nuestro nunca fue amor Se lloran las cosas buenas Lo nuestro nunca fue amor Dejaste mi corazón herido pero no muerto Que si te amaba fue cierto, cierto fue que te olvidó Ya ves que no merecía lo nuestro llamarse amor Gracias por ver el video La verdad es que es lo que ocurrió En every Half of Calma Y ahora tenemos 20 mil casos Ya ves que vamos a tener 20 mil cosas Luchas hijabas Gracias por ver el video Gracias.